Hola amigos photoshoperos, ¿cómo están? Soy Nicolás y hoy vamos a ver cómo eliminar el fondo blanco de una imagen con varita mágica pero de una imagen ya con un fondo más complejo, ¿sí? Empezamos, les dejo la imagen en la descripción, como siempre y acá pueden ver que esta imagen es de baja calidad, está descargada de internet a veces puede pasar que trabajamos con este estilo de imágenes y las necesitamos para, bueno, desarrollar algún catálogo o alguna cosa y lo que vamos a hacer es entonces siempre activar acá en lo que sería el modo capa vamos acá a varita mágica, les recomiendo que siempre tengan el 32 o por lo menos en vista cuánta tolerancia tiene la tolerancia te permite elegir colores similares que están alrededor, ¿sí? como cuánta cantidad de permitido tiene para poder elegir, ¿bien? ahora tenemos algunos trucos para poder usar en lo que serían imágenes más complejas como esta y en este caso lo que yo haría sería tratar de buscar un contraste, ¿sí? porque acá si yo hago clic y empiezo a seleccionar no tengo tanto contraste porque el blanco se mete acá dentro del casco y la verdad que resulta bastante complejo si yo entro en lo que es la máscara rápida para ver cómo está hecha la selección y les dejo acá arriba también un video sobre máscara rápida para que puedan trabajar bien bien sobre las selecciones y los recortes puedo ver que la selección no está bien hecha, ¿sí? así que lo que voy a hacer es, esto realmente no me gusta, lo voy a deseleccionar, acá está y lo que voy a tratar de hacer en principio es combinar algunas herramientas los podemos llamar trucos si quieren, como por ejemplo lo que son las capas de ajustes en capas de ajustes acá abajo voy a activar, por ejemplo, brillo y contraste y lo que voy a hacer es manejar el brillo para bajarlo bastante y de esta forma puedo darme cuenta, si lo activo y lo desactivo acá un mayor contraste, ¿bien? ahora con la varita mágica de vuelta lo que puedo hacer es seleccionar a partir de esta nueva modificación pero cuidado, yo acá tengo que tener activo lo que es el mostrar todas las capas, ¿sí? esto tiene que estar activo para que de esta forma la herramienta funcione como si acá hubiese una capa sola si no, es como que por más, acá, ahí me paro en la capa por más que haga clic, toma lo que sería esta capa real ahora cuando yo deselecciono esto y hago clic con mostrar todas las capas es decir, que todo esto sea como uno solo y hago clic por acá, ya el tipo de selección cambia de hecho, si ustedes pueden ver la selección acá con la máscara rápida es mucho más precisa no del todo, no siempre va a ser perfecto para eso, si quieren selecciones perfectas les recomiendo ver un video que tengo de lo que son selección con canales bien, entonces en este caso se puede ver cuando activo y desactivo acá esta capa de ajuste se puede ver que acá hay como unos píxeles que están bastante rotos pero no hay ningún problema, ¿sí? a nosotros lo que nos interesa es una selección de base ya con eso nos permite trabajar súper bien acá arriba, que es lo que más me interesaba está bastante bien seleccionada ¿sí? y lo que vamos a hacer ahora es seguir trabajando con las selecciones voy a ir de vuelta con mi varita mágica y voy a seguir seleccionando por acá tal vez en este caso mira, voy a volver porque esta esta capa de ajuste ya hizo su trabajo ahora selecciono y es mucho más fluida, ¿sí? a ver por acá acá hay alguna selección que queda muy por fuera vamos a tratar de recuperarla les recomiendo como les dije en el video anterior tener esta opción activa y vamos a tratar de elegir por acá ahí agarró bien la selección el borde mucho más preciso pero perdí lo anterior de acá arriba, ¿sí? así que vamos a volver con control Z para ese lado y acá se empiezan a presentar los problemas los problemas la pregunta es ¿cómo los solucionamos? bueno, muy bien yo lo que haría sería por ejemplo bajar la cantidad de tolerancia en vez de 32 la llevaría a 10 y ahora intento seleccionar acá arriba a ver qué pasa bien, me sigue chupando de acá arriba parte de lo que es la tolerancia así que sigo bajando con 5 y ahora sí pude seleccionar un poco mejor acá el borde sin que acá arriba me coma la selección vamos a intentar a ver por acá en este borde de acá toco ahí, clic bien y agregó mejor la selección sin perder la de acá arriba acá al costado también tengo lo mismo hago clic por acá bien hago un clic más un clic más y como queda poco a poco va tomando más selección sin perder tanto de lo anterior de acá arriba por ejemplo yo creo que ahí vamos a meternos un poco más con el zoom creo que ahí tomamos las partes que faltaban quedan algunos bordecitos por acá que esto es culpa de esos píxeles que sobresalen por el tipo de color parecido y ahí ahí yo considero que está bastante bien quedan algunos detalles pero todo tiene solución como siempre si acá seleccionamos algunas cositas más y listo yo consideraría bueno acá quedaron algunas cosas sueltas eso lo dejo a su criterio les recomendaría que ustedes estén paso a paso a su ritmo ¿no? seleccionando lo que creen conveniente y con la tecla Q o máscara rápida como recuerdan también les dejé un video sobre eso pueden ver la selección que hicimos y la verdad la verdad que está bastante bastante bien para lo que es el tipo de imagen y les aseguro que se van a encontrar con varias imágenes así en este caso el casco creo que tiene esta parte que continúa así que lo que puedo hacer es cambiar de herramienta y con el pincel intentar elegir lo que me quedó deseleccionado en este caso sería un poco digamos de esto listo otra alternativa a este tipo de selección porque digamos cada imagen requeriría en realidad ser trabajada con algún tipo de herramienta en particular en este caso tal vez lo mejor hubiera sido trabajar con la pluma para eso si quieren les dejo también un video en el que pueden aprender como usar bien la herramienta pluma y hacer una selección muy perfecta bien yo creo que hasta acá en este caso la selección está bastante bien toco la Q para ver como quedó la selección y lo que me doy cuenta es que los bordes cuando me acerco están como bastante comidos bastante bastante pixelados así que en este caso acá si le voy a dar un truquito y es el siguiente bien estando en la máscara de la máscara rápida como estoy ahora con la tecla Q o acá abajo lo que vamos a hacer es ir a la opción de filtros desenfocar desenfoque gaussiano y tratar de buscar algún desenfoque como en mi caso tengo dos puntos acá de píxeles y miren como quedó la selección bastante rara pero lo que vamos a hacer ahora es ir a imagen ajustes y vamos a ir a la opción de niveles o más rápido con control L y esto es lo que hace es tratar de nivelar los contrastes entre blancos y negros o esa diferencia de colores y fíjense el borde como es que se va como achicando o mejor dicho expandiendo o sea de lo que es difuso hacia algo más como enfocado yo lo voy llevando y se puede notar ahora que cambió bastante traigo este nivelador para acá y ahora ya no está tan comido como antes esos píxeles tipo escalera sino que ahí podemos ver ahí y ahí quedó como mucho más continuo más parejo vamos a ver acá en el modo historia como estaba antes así como todo comido y como está ahora mucho más continuo más difuso más más lindo por ponerle un nombre y ahora sí lo que hacemos es salimos de la máscara y vamos a borrar o crear una máscara y acá es una decisión totalmente importante que va a depender de tu tipo de proyecto pero antes de eso te voy a decir algo muy 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 importante espero que prestes atención y es lo siguiente suscríbete a este canal para mantenerte actualizado con las últimas herramientas y todo lo que necesitas para poder hacer todas las composiciones que quieras así que si te querés suscribir buenísimo y si no te querés suscribir buenísimo acá vamos a estar igual haciendo un montón de vídeos más así que con la selección hecha lo que vamos a hacer es dos opciones número uno voy a suprimir tecla de borrar y pierdo el contenido de lo que era el fondo no te recomiendo hacer esto en este caso bueno el fondo era blanco ya está no importa mucho pero yo siempre por lo menos prefiero trabajar con las máscaras y es lo que siempre te voy a estar recomendando así que toco acá abajo la máscara de capa y automáticamente se crea esta máscara que me permite invertirla con control y o desde imagen ajustes invertir acá está toda la ruta mira y ahí porque estaba trabajando sobre lo que era el fondo blanco entonces me masqueo el fondo blanco y ahí doy vuelta y ya tengo listo perfecto mira el borde de acá está muy muy bueno pese a que es una imagen bastante pixelada yo creo que el recorte quedó bastante bastante bueno y para comprobarlo mira vamos a crear acá una capa con blanco o con negro ahí está con negro mira y tenemos apenas un pequeño borde que si queremos lo podemos eliminar como de la misma forma usando también lo que es o la goma de borrar común o sobre la máscara con un pincel o también con la selección con lo que es lazo poligonal que también te dejo un video sobre el lazo poligonal para trabajar sobre estos pequeños detalles si querés si como estoy haciendo por ejemplo acá en este caso al hacer tan rectos los podría trabajar de esta forma a ver ahora si ahí está bien lo pinté con negro y ahí va quedando si si es que lo preferís si no no a mi ese borde no me parece mal de hecho para lo que es la imagen está bien y ya está el próximo video te voy a mostrar esta imagen que ya no es un objeto es una persona y el fondo es bastante blanco y estas selecciones ya son un poco más complejas porque para colmo no solamente eso sino que su ropa su vestimenta es blanca y acá no solamente vamos a usar lo que es varita mágica sino otras herramientas más que siempre las vas a estar combinando para tus proyectos quédense para los próximos videos les recomiendo mirar los videos que les indico acá y que se suscriban al canal para estar conectados con los próximos videos que vamos a estar lanzando así que sin decir más nos vemos en la próxima aventura creativa ¡Gracias! Gracias.